Pues la verdad es que representa el reconocimiento de tantos años de trabajo, que la industria cinematográfica te dé este premio me parece muy importante y es como de alguna manera regresar a mis raíces, a lo que más me gusta hacer y pues ojalá sea el principio de muchas buenas cosas. Creo que todos teníamos el mismo, como el mismo peso escénico, el mismo valor en cuanto a los personajes y creo que fue una película muy difícil para todos nosotros. La Blanca Guerra es mi maestra, mi amor, una persona a la que admiro profundamente como actriz, pero sobre todo como ser humano, es una persona que siempre he tenido cerca y bueno, Mónica, no se diga, las demás chavas no las conozco, pero vaya, si están nominadas es que seguramente son maravillosas.